Y muy buenos amigos de YouTube, estamos en Battlefield 3 En Conquista, Operación Metro Somos Rusia Vamos... Vamos ganando En efecto Vamos con la M4-16 Porque tengo aquí la... Esta, la M16-A4, pero no me gusta porque es de ráfaga Y pensaba que no sería de ráfaga Joder, que me traba la lengua Y bueno, es que ya me he metido un poquito He curado a 5 Y nada, solo eso Vamos a ver que tal... Que tal va esto, vamos ganando Tenemos... Todos, eh, si, todos Todos los objetivos son nuestros Tú revives No te mueras, que no te quiero muerto Vamos por aquí, porque aquí Se montan luchas de granada bien guapas Venga Una por ahí Aquí, aquí, aquí hay de todo Me he dedicado por ahí ¡No! La había dado, eh, la había dado Me tienen que revivir, no me jodas No me van a revivir, en serio, tío ¿No me vais a revivir? Claro que sí Esos, esos son buenas personas Las que reviven a sus compañeros de patrulla Y esas demás cosas Muy bien, bien, bien Muy bien, bien Vamos a ver, tío Le he dado a alguien con la granada Solo eso Bueno, decíos que Lo he dicho ya No sé, si lo he dicho No hay igual Eh... Voy a dividirlos estos en capítulos de... De 9 minutos Claro que sí, tío La dejo ahí arriba En serio, tío Ah, bueno, que ya está muerto Joder Uy, va No me lo puedo creer con las PAS, tío Bueno, mientras me revivan Por ejemplo No le he... No me ha dado ni uno, tío Muchas gracias, compañeros Uf, ese está muy... No A ver si está muy ahí, eh Mira, esto se lo comen ¡Oh! ¿Lo he matado? ¡Joder! Vamos, 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 vamos ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Atrás! Ah, tío No me jodas Venga, hombre ¿Pero esto qué es? Así no se puede jugar, tío Esto no, no, no Es divertido, tío No, no, no ¿Por qué los veo así, tío? No, yo no los quiero ver así Los quiero ver normal Venga, ¿por qué disparo? ¿Pero por qué disparo? Vamos Otro Otro, vamos ¡Toma! Me da de contención, chavales Me da de contención ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha ascendido ¡Joder! ¡Joder! Para nada para vosotros ¡Sobrevive, compañero! La 1-45, tío Esa tiene una buena pinta ¡¿Cómo es la granada? ¿Por qué? Doy el cuchillo, tío Toma ¡Me cago en 10! Esto es demasiado brutal para mí, eh No veo nada Bueno, hemos conseguido una medallita Que, joder Que la sonó Está perfecta Buena Que me matan, joño Recarga, compañero No puedo ir a mi ¡Joder! ¡Joder! Ya ha muerto ahí a Zaco, eh ¡No se ve nada por ahí! ¡Gracias! ¿Qué tal, coño? Es que ya ni vienen Cuando nos hagan más Vamos a ver el tempor detrás Esto va a ser muy gracioso Ahí va, que no lo he visto Vamos ¡No! Muchas gracias, compañeros Sois lo mejor que hay en este mundo ¡Quítate! ¡Quítate! Vamos, capullo ¡No! ¿Pero por qué no te quitas, imbécil? Siempre tiene que estar delante uno ¡Joder! Dios, qué imbécil Bueno, sí, pero que... ¡Ah, no me ha matado a nadie ¿En serio? ¡Ah, sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué buena! Jodo, 2000 puntos Y atención, he llevado 7 minutitos jugando, eh A ver, divertido Joder Divertido no es ¿Por qué? Explícame a alguien Que me explique a alguien ¿Por qué? Tengo el cuchillo ¿Por qué? Tengo el cuchillo Bueno, muertos Atención que nos están remontando Y esto se vuelve interesante Esto es lo realmente divertido, ¿vale? Esto ya es bastante más divertido Porque es que si no, no sé Me gusta porque es asaco Pero... Descanso un poquito Todo es claro Vamos a entrar desde... ¿Por dónde se entraba esto, tío? ¿Dónde he salido? Ah, decía yo Ah, muy bien Podríamos ir mejor No digo que no Porque, oye En esos momentos Hay que matar a saco Pero es que... Jodo Tanta granada Aquí lo único que se puede hacer ¿Sabes qué es? Esto Esto, esto Aprende Esto, esto aquí Uff, pónate Otra vez la de ojo arriba Claro que sí Va, nos mata Nos mata Nos matan Esa me mata No, no Que yo tengo la vida al 100% Ahora hay que presionar Hay que presionar Hay que revivir No me lo puedo creer, tío ¿Con qué me ha matado? ¿Con eso qué es? ¿El lanza...? Hostia No me lo pongo, tío Porque no sé Joder, tengo que estar aquí Con los compañeros Pero vamos Si por mí fuera Lo único que se me ocurre Que puedo hacer es esto Intentar ayudar a despejar Esta zona Ah, no, no Mierda Estaban por el otro lado Bueno pues La primera parte La vamos a ir cortando Y yo creo que tal y como va la partida Madre mía Va a haber una segunda parte Y una tercera Lo dudo bastante ¿Vale? Bueno, si os ha gustado Suscribiros, comentar Deciros que pronto Va a haber un vídeo especial En el canal ¿Vale? Dentro de nada Igual lo subo Después que este Después que la segunda parte No sé No sé por lo que va a ser especial Y espero que os guste Y bueno pues Nos vemos en el próximo vídeo Amigos Que salga la parte 2 Adiós Adiós